Hola, soy Ezequiel y le quiero decir algo a Pablo que lo quiero y que se preocupe enseguida. Hola, soy Juan Pablo y tengo 10 años. Hola, soy Ryan, espero que te recupere, así molestamos todo el día en la cena. Hola, soy Luca, espero que te recupere y que te mejore mucho. Te quiero mucho. Hola, soy Iván, espero que te recupere y que vuelvas muy pronto. Hola, soy Joel. Hola, Pablo, espero que te mejore a estos días. Hola, soy Lucía, espero que te mejore, Pablo. Muchos besos. Bueno, ojalá que te recuperes y te mando muchos saludos y queremos que vuelvas. Te queremos mucho y te extrañamos mucho. Hola, Pablo, soy Mili. Te diría que te esperamos acá en la escuela. Te extrañamos mucho. Espero que le das mis cartitas y te esperamos. Espero que vuelvas pronto. Hola, soy Nicolás. Quiero que te recupere, Pablo. Se me llamo Tomás y igualmente que te recupes y que muy pronto vuelvas a la escuela. Te has esperado. Bueno, bueno, somos Karo y Ro. Esperamos que te mejores. Te estamos esperando todos. Mucha fuerza. Te queremos mucho. Y va, de pronto yo te voy a ir a visitar. No pude ir. Ah, sí. Sí, yo también te voy a ir a visitar. Rocio y Diana van a ir el domingo, pero yo no sé siquiera. Espero que... Hola, soy Chimba. Quiero que te mejores. A ver. A ver. Hola, soy Diana. Espero que te mejores. Y vengas a estudiar. Hola. Esperemos que te mejores. Te quedamos mucho, mucho y... Espero que vuelvas pronto del colegio. ¿Qué haces, Pablo? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Pablo? ¿Todo bien? ¿Y cómo andabas vos? ¿Todo bien? Vente, recupere, ¿eh? ¡Ojalá! Espésala vos. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Te quería decir que acá te extrañamos mucho. Te queremos mucho y sabés que para lo que sea podés contar conmigo tu amiga Carmen. Hola, Pablo. Acá te queremos mucho y te extrañamos y queremos que vuelvas. Ojalá que te mejores. Bueno, Pablo, te quiero dar muchas fuerzas. Espero que cuando veas este mensaje que te estoy dando te guste. Acá te estamos esperando, estamos rezando, estamos haciendo fuerzas para que te recuperes pronto. Y bueno, y de a poquito todo lleva su tiempo, pero bueno, sabemos que vas a lograrlo porque tenés muchas fuerzas y estás luchando y no dejas de luchar. Así que un besito y bueno, esperemos vernos pronto y que acá los niños te están esperando y que seguís haciendo travesuras con vos como siempre. Así que un besito. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin superar. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que esconder o hay algo que decir. Siempre será un amigo el primero en saber porque siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin superar. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. No importa nada más. Porque siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. No importa nada más. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. No importa nada más. 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 No importa 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 más. Gracias.